Previously, on hanging on the rim, it's maravilloso. Este juego está guapísimo. Es muy guapo. Es muy guapo. Y espera cuando empecemos con delimitaciones que hayan nacido en determinado sitio. Que, por cierto, este nos lo mandaron por WhatsApp. No, no, este sí ha sido idea mía. Hombre, muy inspirado. Bueno, inspirado, sí. ¿Sí? No hay razón, Juama, porque lo vimos en la Supercopa. Bueno, pero cuenta que nos ha mandado uno. No, es que estoy viendo que hice un pantalazo, pero no sé el nombre. Bueno, adiós. ¡Qué máquina, eh! ¡Joder! ¡Qué máquina! Es que lo de qué maja se le queda muy corto. Estoy agotado, estoy agotado. ¡Qué simpática! Ha sido probablemente la mejor charla de la historia con Jorge Larrón. No sé si era mejor, pero top 3 seguro. Y fiar sección fija. No, no, ya me has acabado como tenía que acabar. Claro, dice Israel. Metiendo Iturriaga al caso. Esta no pide el cambio. Joder, no, lo he... Hay un momento que me ha venido a la que digo, igual, porque no ha hablado tal, ha hablado de su madre y eso, pero no sé. Los amigos en vermelos se tienen que estar desmoronando ahora mismo. Bueno, los amigos partiendo la joya. Acaban de brindar por el Aita. Es la historia más bonita, ¿eh? Dice uno, Dani de la cámara, Lennon e Itziar, mi top 3. Muy embajada, muy embajada. Bueno, además ha entrado, que bien ha entrado, porque mira que estamos embarrados hoy, ¿eh? Además, le hemos hecho las mismas abromas que le hacemos a todas, pero ha entrado muy bien. Ha entrado muy bien. El momento, yo creo, cumbre ha sido cuando le hemos preguntado, bueno, primero lo tuyo del papel es hasta que... Empezar con Cuéntame, ha entrado bien. Pero luego, cuando ha dicho tu hermana, tu hermana hace algún deporte y dice, no, bebe, o sea, ya cuando, ya... A partir de allí, muy bien. Tiziar a testemunio. Grande. Bueno, pues, y vamos solo... ¿Qué hay ahora? Oye, un poquito, ¿no? Vamos a... Que tengo ya curiosidad, un poquito de público, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué...? Ah, y tenemos el juego de estrategia ese. Hostia, tenemos que hacerlo, sí, tenemos que hacerlo. O el debate, o quitamos el debate ese. ¿Qué debate hemos debatido? No, ese que se supone que íbamos a hacer. Vale, pero entonces, ¿cómo cerramos? ¿Cómo hacemos? El concurso. Con un aplauso. ¿Qué hacemos? No, no, pero ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Es que yo creo que este año, Leslie, lo de Leslie tiene que ir en dos piezas. Porque esto solo tiene que ser una pieza, entrevista a Aris a testemunio. Es que ha sido histórico. Va a ser el bocata de Paco Roncero de este año. ¿Eh? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿Aristimunio? ¿Has dicho Aristegui? Es que yo, desde por la tarde, tengo un problema. Se llama Ichi Aristimunio, y a mí el Aris del Aristimunio se me ha metido en la cabeza, y a veces me pienso que el nombre es Aris, que es otro nombre vasco también, pero de chico. A ver, yo quiero el juego de estrategia. El juego de estrategia es un pin, pin, pin. Sí, yo lo quiero hacer. Vamos a hacerlo. Sí, ese va a estar Diver. Había un debate, que has pasado en el guión, de la nacionalidad. Sí, un debate de la nacionalidad. Eso es un coñazo con interés. Bueno, sí, sí. No, no era... Eso va a ser denso como... Un prejuicio. Venga, un prejuicio. Pero que venga ya Cobas, ¿no? Cobas, venga, te toca. ¡Vuelve Cobas! ¡Bravo, bravo Cobas! Aris de Salónica, un equipo de los 90. Aris. ¿Sabéis el juego? Bueno, primero vamos con... Es que el juego, el juego igual también. Vamos con este primero, venga. A ver, venga. Vamos a intentar a ver qué nos dice el público sin abrir la boca. Venga. Es un grupo de amigos, ¿vale? Es un grupo de amigos. Como pista. Y amigas. Venga. ¿De Madrid? No. Uh, mezcla, ¿eh? Mezcla. Mezcla como la hermana de Itziar, ¿eh? Son todos. Que también mezcla, digo. ¿Qué? A ver. Son todos castellanos, excepto un asturiano. ¿Quién es? Castellanos, has dicho. Un asturiano, o sea que... Un asturiano, ¿eh? A las cuatro chicas. No. ¿O es asturiano? Ah, no. Asturiano, asturiana. Ya sabes. Vale. Entonces, vamos a meter a las cuatro chicas. Alguien que tenga cara... Es que no hay cara de asturiano. No hay cara de asturiano. Bueno, yo igual... Jaime es asturiano. Jaime es asturiano. Eduardo, vale, vale. O sea, tú, Jaime... Yo digo Jaime. Nosotros dos, Felipe y el otro, Eduardo. ¿Quién es? Ay, madre, ella es. Yo. Mercedes, ¿eh? Sí. O sea, no se enteráis de nada. Mercedes. No tenías pinta de asturiana, ¿eh? Cuéntanos. Porque, ¿qué pinta tiene que tener un asturiano? Pues no sé, que esté bien comido. Bien comido. Yo bien comido. ¿A qué tiene que oler un asturiano? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? A Chigre. De Gijón. De Gijón. Sí, sí. Ahí había... ¿Dónde está? ¿Qué es del Gijón de baloncesto? ¿Es verdad? Pues... El básquet-Gijón. No sé si hay el Gijón básquet ahora... No sé qué. Bueno, jugué es cola ahí, ¿no? Claro. Llegó a estar... Con Ricardo Evia dentro, ¿no? Llegó a estar en Liga Endesa. Sí, sí, sí. Llamándose Endesa, ¿no? No. Yo creo que no. Yo creo que en Liga... Bueno, Endesa o Liga CB. A ver. Creo que sí. Y tú no tienes ni una más remota idea, claro. Yo es que desde que soy pequeña nunca he estado en élite. Vamos, yo... Vale, pero tú juegas a baloncesto. Ponte, acércate el micro, que si no... Sí, sí, yo juego. Porque te he visto cuando has estado ahí tirando a canasta y se nota... ¿Dónde juegas? Pues ahora... Es que yo no vivo aquí. Yo juego en Valladolid, un equipo. En la Salle. Vale, o sea que todos venís de Valladolid, ¿no? No. Joder, no doy una. Me cago en la mano. Bueno, va. Venga, punto para quién, para nadie. Mercedes, no hemos sabido más. Hay uno o una que ve el programa y el resto viene a merendar. ¿Solo uno ve el programa? La que ve el programa. ¿Solo uno o una? Yo... Hay que adivinar ese uno. Muchos me parece ese uno. A ver... Hay uno solo que ve el programa. Yo creo... Yo creo que es Arantxa. Arantxa. ¿Qué pone ahí? Bueno... Es que tu mano tapaba y he visto la chat. Hostia, Siorcha. Perdona. Es Siorcha. No, no, pero espera. No, no, que no conteste. Sí que era. Siorcha. Eduardo, yo creo que es Eduardo. Yo creo que es Jaime. Jaime tiene mirada de... Ella. No veo... Laura. Laura. Vale. ¿Y tú, Siora? Eduardo otra vez. Eduardo otra vez. Tú vas a decir siempre Eduardo. Hasta que aciertes. Vale. ¿Quién es el que ve? Jaime. Jaime. Si es que yo noto, noto a la gente que ve. Sí, no, no. ¿Desde cuándo nos ves, Jaime? No sé cuánto. Hace mucho tiempo ya lo veo, pero a estos les engañaba a todos para venir, la verdad. Muy bien. ¿Por qué se merienda? Sí, se ha animado con la merienda. ¿Habéis merendado? No. Luego, ¿habéis estado...? Unos más que otros. Ah, ¿no habéis merendado? ¿Cómo que no habéis merendado? Pues estaba... Será porque no has querido. Por vergüenza. Sí, por vergüenza. Ah, que estabais jugando. Levantaos cuando queráis. Y luego habéis estado en un momento... Claro, hablar de momentos históricos en este programa, que si de algo podemos ofrecer es momentos históricos. Continuidad, ahí pinchamos un poco, pero hay momentos y lo de esta entrevista ha sido... Ha sido muy bueno. O sea, la primera hora ha sido lamentable. Pero es que ha mejorado el programa esta chica, es impresionante. Sí, 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 sí. ¿Y vosotros nunca habéis visto el programa? ¿Jamás? Sí, sabéis. Sabéis de la existencia, pero que no lo habéis. No sumáis visualizaciones en Twitch. ¿Y os acordáis algún momento...? ¿En cuarentena o algo? Claro. Es que en cuarentena os teníamos pillados. Claro, la gente en casa no podía hacer nada. En fin, en la desesperación se abrazaron. No estaba de moda Twitch todavía, no había mucha oferta. Bueno, si llegaba a haber Twitch entonces nos hubiésemos... Bueno, sí lo había, no nos metimos. Gijón Baloncesto, al final de la temporada 94-95, asciende a la Liga ACB. ¿Cuándo? 94-95. Tras solamente un año, desciende a la Liga Española de Baloncesto recién creada. Aquella plantilla estuvo formada por Sonrisas McDowell, Osulis Casaprima, Arturo Cabero... Pero McDowell... Esperad. Y la temporada, que es la que yo recordaba más, la temporada 98-99, el equipo asciende de 9 a la Liga ACB y la entrenaba, y ahora te acordarás, Moncho López. Hombre. Seleccionador, seleccionador. Ahí es donde se dio a conocer Moncho en ese equipo. Moncho López. Moncho. Pues si yo metí el equipo asciendería en la temporada 2001, volvió a ascender otra vez en la 2001-2002. ¿A Liga ACB? Sí. Dice la temporada 98-99. Pues nada, doy mi brazo a torcer. No me acuerdo de nada de eso. Doy mi brazo a torcer. Es que tú no habías nacido casi. Vale, vas, venga, va, 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 va. ¿Alguien le ha llevado el paraguas a Margasol? Uh, ¿cómo? ¿Alguien le ha llevado el paraguas a Margasol? ¿Alguien le ha llevado el paraguas a Margasol? Llevarle el paraguas, pero eso es como… Yo creo que Carolina. ¿Pero abierto o cerrado? Creo que abierto. ¿Crees que abierto? Gracias. Tú sabes quién es y crees que abierto, ¿no? O sea, en plan, alguien elevando mucho brazo, ¿eh? Sí, bueno, oye, yo voto por Carolina. ¿Te has sido voluntario en algo de esto? Venga, va, va, en arritmo, no en calle. No, yo digo Laura. Laura, yo también. Yo otra vez Laura. Nada, no es Laura, negro. Joder, la estoy. Qué bueno, ¿eh? Es que no tenéis dotes de observación. No le di otro a él porque no llegaba. Claro. Cuéntanos, cuéntanos. Nada, era un evento la semana pasada del COI. Y estaba Margasol y había que llevarle el paraguas porque estaba lloviendo. Un momento, un acto del COI aquí en Madrid. Sí. La semana pasada estuvo Margasol en Madrid. Sí. Fue express, pero sí. Bueno. Es increíble. Sin comentario. Pero ¿y por qué alguien tenía que llevarle el paraguas? Porque tenía el coche afuera y estaba lloviendo. ¿Y él no puede sujetar un paraguas? Había que llevarle un oficial. Vale, Margasol. No sé si quiero que venga ya Margasol. Es que, oye. Y entonces, ¿en qué trabajas o qué? ¿Por qué estabas tú? No, estaba haciendo un evento de azafata. Ah, vale. Y nada. ¿Y estuvo bien el acto y eso? Sí. ¿Qué tal casi? ¿Qué había? Pero ¿qué se celebraba? Era un congreso de deporte y sostenibilidad. Ah, guapo. O sea, algo para que mucha gente trinque. Dieta. Muchos ponentes ahí, ¿no? Ya, ya, ya. Bueno, muy bien. Pues nada, joder. Pues oye, mira, es... Pues nada. Carolina ya conoce a Margasol más que nosotros. ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es la posibilidad que será? Pues correr sudando poco, para que no ser como las vacas o alguna cosa así. ¿Por qué no? Perdona. No me gusta este comentario. No. Poner descalzo para el día de suelo. Perdona que te diga. Cuidadito con la sostenibilidad. No, no, no. Digo con el deporte y la sostenibilidad. Bueno, claro que sí. ¿Jugar descalzos? Claro. ¿Estás conmigo? No, no. Otro prejuicio. El último prejuicio. Claro que tiene que ir una cosa con la otra. El último prejuicio. Puedes apoyar la sostenibilidad, pero que tiene que ver con el... Cómo se apoya desde el deporte. Bueno, explícanoslo a nosotros que somos boomers. Bueno, es que no sé por qué voy a explicarlo yo estando... Desconociendo lo que tú también, ¿verdad? ¿Por qué vas a explicarlo tú? ¿Te has indignado porque hemos dicho... No, no, no. Porque hemos hecho la pregunta. Porque ha hecho la pregunta. No, no. Porque yo sé distinguir ese tonito cuando se habla de estas cosas de sostenibilidad, cambio climático y todas estas cosas. No, es mezclarlo a ver cómo se puede apoyar desde... Deporte y sostenibilidad, ¿qué relación tiene una cosa con otra? Ninguna. Claro. ¿Cómo no va a tener ninguna? Puedes decir, oye, que el deporte ponga tantos millones para... Digamos... Mira, están diciendo en el chat, ejemplos, ducharse con agua fría. Claro, por eso digo. Con el descalzo, jugar descalzo. Yo diría otro. No lavar las camisetas ni las medias después de jugar. Bueno, sí son cosas, pero... Igual con los viajes. Por ejemplo, que el Madrid juegue la NBA no es sostenible. Lo que pasa con las vacas, ¿no? En el vestuario, pues eso. Ciro, que el Madrid juegue la NBA no es sostenible. No es sostenible. Porque habría que hacer muchísimos viajes. Estás estudiándolo, ¿no? Para ver cómo lo defiendes. Siguiente pregunta. No, porque nos meteríamos en un debate... No, no, no. Para, para, por favor. Último prejuicio. Venga. Que queremos seguir adelante. Él dice, viajar como en Rointec, en autobús y en avión, claro. Claro, exactamente. Don Bainclan dice, y tú lo tienes que buscar en Google. Ahí está la hipocresía. No, pero es que no sé contestar tampoco. Es que yo no he estado allí. No sé contestarla. No, pero ¿cómo no va a tener respuesta? Eso sí que estoy... Otra cosa es que yo particularmente igual no la tengo. Pero sí. Claro, hombre. Si está... Si hay un congreso... Mira, joder, ya vamos a contar. Mira. El deporte sostenible busca reducir la huella ecológica de la práctica deportiva en el medioambiente. Por ejemplo. Eso lo entiendes, ¿no? No, no. Por eso digo, sigue, sigue. Desarrolla, desarrolla. ¿Cómo el deporte ayuda al medioambiente sostenible? El deporte sostenible no solo implica la práctica de actividades físicas en armonía con la naturaleza, sino que también aborda temas como la gestión de residuos, el uso eficiente de recursos, la reducción de la huella de carbono y la protección de la biodiversidad. O sea, todo eso tiene que ver también con el deporte. O sea, lo mismo que con el viandante, con el que se sienta para el automóvil y con todos, con lo mismo. Bien, vale, pero aquí están hablando de deporte. Pues ya habrá de viandantes, viandantes y sostenibilidad habrá otro congreso. El que hay ahora es deporte y sostenibilidad. Pues debería haber sido de deporte y desarrollo del deporte y cultura del deporte y formación del deporte. Habría sido mucho más productiva la reunión esa. Y luego en el Ministerio del Medio Ambiente, por ejemplo, cómo cuidar el medio ambiente y cómo no sé qué y cómo no sé cuántos. Además, me parece... Jacobas no vuelve, pero en dos meses. Venga, va, venga, que tenemos que jugar a... Venga, dale. El Padmón 14, muy bien. ¿Alguien tiene un grupo de música? Ah, alguien tiene un grupo de música. ¿Alguien tiene un grupo de música? No, eh... Yo creo que como es... Eva, no, no, Eva, no, 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 no. Laura. Laura, Laura, perdona. ¿Cómo es tu Eduardo? Es Eduardo. ¿Sí? Es Eduardo. Y Eduardo toca la batería. Yo vuelvo otra vez a decir Eduardo, a ver si ahora... Eduardo, a ver si ahora lo voy a cagar. Toca la batería. Tres Eduardos y una Laura. ¿Quién? Es Felipe, eh. Ah, Felipe. ¿Y eso? Felipe. Pues... Bueno. Pues ya ves. Joder. Pues ya ves, exactamente. ¿Qué te voy a contar? A ver si el nombre del grupo... Eso que cuentes un poco... ¿Cómo se llama el grupo? A ver, ahora ya no... Ahora ya estamos más parados porque somos tres y uno se ha ido a vivir a Vancouver. Que si ve esto, pues un saludo para él. ¿Qué tocaba ese? Ahora viene la... Cobas está jubilado, eh. Podría completar el grupo, eh. Pues sí. En algún momento. Cobas, tú la bandurria, ¿no? Yo la maracas. No, mejor eso. Yo la maracas no. No, la maracas sois todos esos que dais la razón a todos y diciendo... Pero que estamos con el grupo de Felipe. Han prohibido los campos de jefes de artificial, efectivamente. Falso. Lo que han prohibido son las bolitas estas negras. No han prohibido el jefes de artificial, sino las bolitas. Claro que son todos los campos de jefes de artificial. Pero no han prohibido el jefes de artificial, sino las bolitas estas negras que acompañan algunos campos de jefes de artificial. No, todos. Porque es lo que provoca muchos microplásticos repartidos por el planeta. Correcto. Pero estamos con el grupo de Felipe. Correcto. Estamos con el grupo de Felipe. No, no, pero la inversión en los camiones que va a tener que ir a quitar los campos de jefes. Felipe, ¿tú qué tocas? Perdona, Felipe. No, lo gracioso es que no tocábamos ninguno o nada. Ah, bueno. ¿Qué era ese? Perdona, héroes del silencio, a lo mejor. Más o menos. No, era ese. No, lo hacíamos todo con ordenador. Ah, amigo, esto modernito. Había, sí, sí. Pero muy bien, a nivel sostenibilidad, muy bien. Bueno, gasta electricidad. Sí, pero... Pero bueno, eso ya viene dado. Vale, vale, vale. ¿Y cómo se llamaba el grupo? Triple Check. Triple Check. ¿Estáis en la Spotty? Sí. Joder, Nacho, cómo molaría escucharlo un poquito de Triple Check. De verdad, no, no. Lo de Spotty, o sea, no me puede... ¿A qué se dice Spotty? Sí, ha intentado conectar con los jóvenes. Los chavales decimos Spotty. ¿Ahora qué? ¿Qué ha dicho? Ha intentado conectar con los jóvenes. Claro. Pero, que los chavales decimos Spotty. Pues perdona. A ver, vamos a ver. Ha hecho tal matiz. Has intentado. Una cosa, pero a ver, una cosa. Algo, o sea, por el hecho de que así hablan los jóvenes, o así lo dicen los jóvenes, eso no le da ya un marchamo de autenticidad ni nada. Ahora mismo tienen un tema que se ha escuchado 430.000 veces, que está muy bien eso, ¿eh? Ya, tío. 5.000 oyentes mensuales. Bueno, dale, dale, dale. Ahora estamos muy parados. A ver, Triple Check. O comédito, porque es un ordenador. Todo es ordenador, salgo la voz, ¿no? Quítalo, quítalo, quítalo. Quítalo insoportable, quítalo. O sea, quítalo. Es buenísimo. Hoy me he levantado con ganas de volverte a ver, ¿eh? Bueno, pero ¿cómo se puede empezar una canción, o sea, empezar que hoy me he levantado con ganas de volverte a ver? Bueno, a lo mejor es lo que ha quedado en la realidad. Muy bien, sí, señor. Es que no sabes el contexto. ¿Y si es el urólogo que se lo canta a un señor de 65 años? No, no, oye, no, no, joder. Va a gustar, va a gustar. Entonces, ¿y cómo la habéis dejado con el éxito? Pues nos hemos puesto a estudiar y a trabajar, que lo hemos mejor salido. Ya, haces algo útil. Está bien. Pero nos lo pasamos bien. Dimos un par de conciertos y tal. Fuisteis a algún festi. ¡Vai! Sí, sí, estuvimos en Madrid hace el año pasado, en verano, y solo pudo subir uno de nosotros y se tuvo que colar en el festival, no había entradas para él, estas cosas que le pasan a los artistas emergentes. Pero, jo, qué pena, ¿no? Bueno. Volveréis. Yo creo que sí. Habrá reencuentro de triple check. Sí, 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 de nostálgicos de triple check en 50 años, seguro que. Un día a los tres, hombre, y montamos aquí... Vamos a empezar a... Mira, Chetty empezó así. No, no, y vamos a partir de la semana que viene, ¿eh? Más. ¿Sí que viene? Sí, sí, no sabemos todavía. Ah, qué guay. Pero va a haber música, va a haber música aquí encolgados. Va a haber guateque, ¿eh? Va a haber guatequito, va a haber guatequito. Bueno, una ronda que los que falten, a ver... Son las diez y media. Venga, sí, venga, que vamos. Yo me tengo que ir a las once menos diez. Así sin preguntas ya. ¿A qué te dedicas o qué pintas aquí? Pues creo que es la que menos pinto porque no sabía ni qué era esto. Ya, bien. Vengo súper engañada por todos. Vale. Y poco más. Nada, poco más. Y trabajo en Azuqueca. No sé qué habéis dicho de alguien de Azuqueca. Sí, no, la... Bueno, la Pantera. La Pantera, no. La Pantera de Azuqueca. La Pantera de Azuqueca. La Pantera de Azuqueca. Hombre. Hay un jugador de baloncesto que se llama la Pantera de Azuqueca. Bueno, no se llama. Tú le llamas. Eso la ha puesto en la boda. Eso la ha puesto en la boda. Bueno, la parte de atrás, ¿no? De los dos de atrás. Ah, es verdad. Todos, sí, sí. Laura. Hola. Hola. Pues yo también vengo engañada. Sí. Y no sé qué contaros. Que somos de Valladolid. Que es que no lo habéis acertado. Vamos, no lo habéis ni propuesto. Yo creo que no lo hemos sido, hombre. Algo hemos dicho. Ah, sí, perdón. Mercedes lo dijo. Pues sí, sí. Somos de Valladolid y poco más. Qué bien. Somos. La mayoría. Hay un par que no. Pero venís de... No, vivimos aquí. Vivís aquí. Porque no hace falta que pongas esa cara. Como venimos... Vivimos aquí como diciendo, fíjate lo desgraciados que somos. Es que trabajamos aquí todos. Vale, vale. Pero ¿trabajáis en el mismo sitio todos? No, 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 no. Yo trabajo una productora. O sea, os une Valladolid. Una productora, ¿eh? Todos. Sí, señor. De televisión. Igual... De Publi. Ah, de Publi. Bueno, pues te viene bien también, ¿no? Joder, hoy he visto... De Publi está muy bien porque... Oye, hoy he visto... Vamos al Festi. He visto, claro. Y hacemos una... Y hacemos una Publi. Una Publi. Hoy he visto el anuncio, que no lo había visto. El anuncio de audífonos. Guys. Yo es que me llamaron para hacer un anuncio de audífonos. Pero no lo escuchaste. No, pero... Pero resulta que, ¿sabéis a quién se le han dado? A Vicente del Bosque. ¿En serio? Hoy lo he visto. Busca, 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 Luis. A Vicente del Bosque ya te ha pisado el colesterol. Sí, sí, el colesterol. Porque tú dijiste que no. Y la hipocrisia. No, 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 joder. No, no, yo qué voy a decir que no, joder. Pues si pagaban, no voy a decir que no. ¿Te han ofrecido ya alguno de pérdidas de orina? No. Esa hay que decir que sí, ¿eh? Tienes que subirte a ese barco. Yo, pues yo, 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 bueno, cualquier cosa. Lo que sea, ¿no? Viagra. Viagra. O sea, la madre que te parió. De verdad. ¿De verdad? En contacto con las risas de tu familia, los sonidos de la naturaleza, la música, el mundo. No es un partido cualquiera. Hablo de tu salud auditiva. La salud auditiva es salud y debemos cuidarla porque nos conecta y mueve nuestra vida. Sí, el deporte nos hace vivir momentos inolvidables, pero la audición nos conecta con quienes los compartimos. Claro. No silencies esos momentos. No, sí puedes evitarlo. Aprende que no estás solo ni sola. Sigue descubriendo cosas nuevas. Amplía tus horizontes. Sigue siendo parte de algo más grande. Es que no, pero yo el que digo era más corto. Que ya, quita, ya, ya. Vaya chapa. Vaya joder. Vaya chapa. Es un public reportaje. Menos mal que no lo van a oír porque vaya chapa, qué pena. Joder. Bueno, ya nos hemos quedado casi sin tiempo. Los dos de arriba ya pasamos de ella. Perdona, perdonad, perdonad, perdonad. Venga, vamos a cerrarla. Las 10.40, Dios mío. Bueno, yo soy Alejandro y trabajo de consultor en Hidrógeno Verde. Un poco hay sostenibilidad, que habéis dicho. Muy bien, muy bien. ¿Ves? Un sostenible también. Sí, muy sostenible. No de deporte, pero bueno. ¿Y allí jugáis al fútbol? No. O sea, que no estés conectado con el fútbol. Y dato curioso, bueno, el mejor momento de mi vida que puse era ir al campamento de José Manuel Calderón. ¿Qué habéis antes? Ah, muy bien. Te has equivocado de podcast a lo mejor, ¿eh? Sí, 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 sí. También venía un poco engañado. Ahí están los buenos. Muy bien. Vale, pues nada. Y Eduardo. Bienvenido. Y por último, Eduardo. Eduardo, que era nada. Al final no te has dicho. Eduardo, Eduardo, Eduardo. Lo intentaba así, pero no había manera. ¿A qué se dedicaba? Lo he intentado promocionar, pero nada, macho. ¿Qué? Nada, yo, bueno, os sigo bastante, pero por Twitter. Lo que pasa es que no he visto un programa entero nunca. Lo has hecho bien. Es que ver un programa entero, eso es para los muy cafeteros. A ver, estos trocitos sueltos que se suben, esos sí te lo hacen. Claro, los vídeos cortitos son una buena idea. Entonces te hacemos muchísimas gracias, porque nosotros subimos las cosas buenas ahí. Top tres programas. Top tres programas. Ahora que estás viendo el programa así en bruto, ¿qué te parece? Hombre, con la entrevista a Itziar. Claro, es que hoy... Ha subido el nivel. Sí, ha subido el nivel. ¿Eh? Ya voy maquillado, ya, con lo cual ya algo he ganado. Algo he ganado. No, lo donde has ganado es aquí, que te lo llevan muerto. Que te den un retoque. Ya verás cuando te paguen la mitad de hoy, ya verás. Que sí me lo vuelvo. Bueno, venga, que venga a enchufa a ti. ¿Dónde está enchufa a ti? Siro, tráeme una de agua antes de irte, porfa. ¿Habéis traído algo? ¿Sí? ¿Sí? Pues es el momento. Este es bobo. Este es idiota. ¿Habéis traído algo de verdad? Este es el momento del... Ah, bueno, ya son los minutos de la vacuna. Oye, ¿cómo que lo vimos en la... Oscar Smith, tío. Ostras. Joder. A ver, Eduardo, ¿eh? Pero, Iván. Uh, pago hereda de Ureña. Toma. Madre de Dios. ¿Por qué no reba... Madre de Dios. No lo he entendido. No, no, que eso es la bolsa, que la botella es mucho peor. Vale, vale. Neo. Neo, hostia. Neo, ¿eh? El vino de Matrix. Sí, sí. Un Rivera de Duero. Muy bien. Tempranillo. Muchas gracias, un tempranillo. Muchas gracias. Ojo, esto es... Es que vaya noche vieja vamos a pegar aquí. Ojo, el 18, ¿eh? Del 18, 2012, ¿eh? Buen año. Del 18, uf, que estábamos ahí. Y nació mi hijo. Subidos en la... En la ola, ¿eh? En la cresta de la ola. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias, chicos y chicas. Todo esto se bebe luego, ¿eh? Sí, señor. Claro, bueno. Esto es la cena de Navidad. Muy bien, yo soy muy de Rivera de Duero. ¿Hay más cosas? Sí, que queda enchufati. Enchufati. Ah, ya no hay más cosas. No, ya enchufati y ya cerrado. Porque el otro día, ¿te acuerdas el que trajo de leche condensada? Me dio una cagalera el día siguiente luego, tío. ¿Te acuerdas uno que trajo uno que era una tarta que el 90% era leche condensada? Ah, es que estaba buenísima. Estaba buenísima. Tarta de hojaldre. Comadre. Me sentó mal. Me sentó mal. Era una bomba, eso, terrible. Yo llamaría otra vez a Hiciar, ¿eh? ¿La escribimos? Hiciar y Miquel y Enchufati, una pareja explosiva. Mucho sueño para un adulto ahí también. ¿Estamos intentando contactar con él o no? A ver, ya está. Ya está. Muy bien. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Desde Jamaica! ¿Qué pasa? Pues nada, aquí, esperando ya que... Es que nos hemos liado un poquito... No, 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 pero no pasa nada, no pasa nada. Hola, Cobas, hace mucho que no te veía, compañero. ¿Qué tal? Fueron, es verdad, alumno y profesor. Sí, sí, fue mi... Bueno, no, pero para depurar tu tiro, ¿no? Mi profesor, vamos, joder, vamos. Los tríos libres, yo siempre lo diré, los tríos libres me los arregló Cobas. ¿Se los arregló? Muchas gracias. Sí, 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 sí. ¿Y qué? No hemos hablado, no hemos hablado, con lo cual no tengo ni idea. ¿Qué traes? Nada, nada, pues bueno, a ver, para los que no sepan empezar a la NBA... Sí, primero, sí, un poco, un poquito, ponnos un poquito. Yo he perdido Lila ya. Bueno, nada, solo, por ahora nada, son primeros partidos, no, esto, vale. Lo único que tenéis que ver, ¿vale?, cuando podáis, es los últimos dos minutos de Curry en el partido contra Houston, que jugaron ayer, que si no lo habéis visto, o sea, vamos, a Dylan Brooks, nuestro amigo y odiado Dylan Brooks, que hace tres o cuatro, vamos, le hace un par de cositas que, de verdad, si no lo podéis ver, poner eso, Curry y Dylan Brooks, de Rockets, ¿Pero por qué dice Curry Curry? Bueno, es que a mí me habéis vendido que tiene un C1 de inglés. ¿Cómo, cómo? Toda la vida en un código inglés. Y dice Curry. Y dice Curry, ya. Vale, Curry, y luego lo que también tendríais que ver, mira, ahora ya se me ha ido, ¿ves lo que tendríais que ver? Bueno, pues habla... Sí, pues Curry, y yo creo que, ¿qué? ¿De Luca? Eso, Luca, claro, exacto, ahí está, Luca. Luca Murcia. Bueno, un par de triples de Luca. Sí, es una locura. Bueno, bueno, bueno. Pues lo podemos ver. El tiro ese que tira a una pierna, bueno, ahí con una mano, vamos, en fin. Una locura. Locura, Don Chich. Wonderboy. Wonderboy. Es que no pronuncia nada bien. No puede ser que haya ido a un colectivo bilingüe toda la vida. ¿Cómo quieres que lo pronuncie? Pronúncialo tú, a ver. No, pero yo no sé inglés. Lo hemos comentado en casa. Sí, que... Con mi santa, lo hemos comentado, y es que es lo que tiene tener una novia que es búlgara y hablan inglés entre ellos, pero en lugar de que casi hable mejor cada vez, no. O sea, está siendo al revés. Está influenciando y se le está poniendo un inglés de gasolinera. Yo ahí tengo que salir en defensa de mí. ¿Inglés de gasolinera? Yo estoy seguro de que cuando está en un entorno... Sí. Aristocrático. Académico, dice. Sí. Él pronuncia perfectamente porque lleva desde los ocho años hablando en inglés. Claro, ya, pero... Pero, algunos en España son muy tendentes a españolizar las pronunciaciones. Entonces, no me digas que en España nadie sabe inglés. Sí sabe inglés. Pero Burberry's es Burberry's. A tú te vas a Portugal, te vas y compran Burberry's, pero aquí es Burberry's. Pero cuando tú quieres dedicarte a salvar el mundo y con relaciones, tienes que tener... Claro, no puedes ir... Pero a ver... Es que luego lo pronuncia bien. Claro, o sea, yo cuando estoy en clase o cuando estoy hablando con alguien en inglés, en un entorno en el que estamos hablando inglés, hablar inglés bien, pero aquí, cuando oigo de repente eso, el VHS y no sé qué, no sé cuántos, pues también me lo pegáis... Será culpa nuestra todavía. Para que le entiendan yo. Pues por favor, utiliza tu inglés más académico que nosotros. Muy bien. All right. Porque entonces tendrá sentido todo lo invertido en tu educación. Muy bien. Vale. Perfecto. Venga. Entonces, una vez ya dicho eso, llevamos tres... Bueno, tres, hay gente que lleva dos partidos, ¿vale? O sea, que acabamos de empezar. Sí. Pero estoy ya convencido, ¿vale? Estoy ya convencido de este ranking y estoy convencido de que estos cinco equipos son cinco equipos que ya pueden ir haciendo las maletas, ¿vale? Es decir, que llevamos dos partidos, algunos tres. Desahuciados ya. Y estos ya, vamos, sí, se pueden ir ya pensando en Cancún. ¿Qué dices, hombre? Sí, sí. Y encima, en este ranking me arriesgo, claro. Ah, que el ranking va a ser eso, equipos que ya están desahuciados. Sí, sí, equipos que ya están desahuciados en nivel de desahucio. O sea, hay un nivel de desahucio que es muy probable y otros que es que, vamos, me juego, pues eso, me juego la nevera, vamos. Bueno, sí, con lo que tienes en la nevera, vaya... Bueno, sí, sí, ahora, es claro, fin de mes, pues hombre, la nevera está un poco, está un poco tiritando. Bueno, vamos a ello, ¿no? Venga, dale. Bien. Número number five, ¿bien? Sí. Number five, Brooklyn Nets, ¿bien? Brooklyn Nets. También pronuncia, los equipos pronuncian también con... Ah, también, vale, vale. Brooklyn Nets. Bien. No, bueno, no está muy bien pronunciado, pero bueno, da igual. Hombre, Brooklyn Nets, ¿cómo que no? ¿Cómo lo quieres pronunciar? Si no, Brooklyn Nets. Brooklyn, Brooklyn, Brooklyn. Venga, va, Brooklyn Nets. Vale. Brooklyn Nets. Que han perdido los dos partidos, perdieron uno contra Luka, el de los triples y, bueno, modo Luka Magic, y luego otro contra Cleveland, que, bueno, Dorvan Mitchell también estuvo en fire, y creo que son un equipo que van a competir todos los partidos porque tienen plantilla para ello, y somos un equipo físico con varios aleros multiusos como Miquel Brillas que, vamos, les viene muy bien, pero les falta ese factor de estrella, les falta ese factor de, oye, tener un tío que cuando te quedan dos minutos para acabar el partido y está empatado, que te meta esos tiros. Lo que tuvieron, pero no... Exacto, lo que tuvieron y no. Y voy a parafrasear un poco una frase, pero competirán, pero no vencerán. Bien. Vencerán, pero no convencerán. Sí, exacto. Eso es la frase de... No, 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 no. No, 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 que te está liando. Convencerán, pero no vencerán. No. No. No, es... No, es... ¿Cómo era? Venceréis y no convenceréis, ¿no? No. O no era así. Me encanta cuando... Es que, claro, ya me he liado, ya lo he dicho tantas veces. Y sin querer... Llévatelo escrito siempre, llévatelo siempre escrito para estos casos. No, entiendo que tiene que ser, no venceréis, pero convenceréis. ¿Qué es lo que traías apuntado? Que no, hombre, que no. A ver, que esto, este es un parafraseo, ¿vale? Es un mixtape mío de la frase de Unamuno, la famosa frase... Estás citando a Unamuno, estás queriéndonos vender. No, no estoy citando, no estoy citando. Si fuese citando... Se ha pirado, se ha empadado. A ver. ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? No, no, nada, 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 nada. Dicen, enchufate y leyendo la frase que tiene la taza de Mr. Wonder. No, joder, de verdad, a ver. Perdona, perdona, Miquel. Si te hemos entendido, ha sido culpa mía que te he liado. Bueno, entonces, que básicamente van a competir, pero no van a ganar muchos partidos. Número 4, Houston Rockets, ¿vale? El equipo tejano que, bueno, pues había sacado a Dylan Brooks en esta agencia libre y a Van Vliet, pero que tiene pinta de que este proceso de eso, de esta progresión que este equipo parecía que esta temporada iba a ser ya, pues tiene pinta de que van a estar un poquito más en eso bajo la tutela de Ime Udoca, porque han perdido... Perdón. Han perdido dos partidos. Contra dos equipos que a priori... Y sale algo a ese pollo, ¿eh? Que a priori estaban... Estaban... Estaban a su mismo nivel como San Antonio Spurs y Orlando Magic. Aparte del de los Warriors, que bueno, podemos asumir ahí que los Warriors son mejores, han perdido bien. Pero eso, que los fichajes por ahora no carburan y creo que va a ser un año de experiencia. Así que también van a tener que hacer las maletas. The Rockets, ¿no? Otro. Ya te has cargado a dos. Número tres. Ya me he cargado a dos. Y este tiene más chicha. Número tres. Chicago Bulls. ¿Vale? Chicago Bulls. Chicago Bulls. Que este es, seguramente, el proyecto Zombie que hay en la NBA. ¿Y qué me refiero por Zombie? Que es un proyecto que va un poco... Va con la inercia de todos los años. De, uy, hay que seguir, hay que seguir. Pero es un proyecto que, realmente, tiene un techo muy definido. Pues eso, un techo de primera ronda de playoffs. Con Zach Lavin, Demar de Rossan, Vucevic. Y que, realmente, hasta que no lo vuelen todos y hasta que no saquen la dinamita, la gerencia, pues este equipo va a seguir así. Pues ganando varios partidos porque tiene plantel, pero perdiendo la mayoría. Y, ¿por qué está aquí? Porque en la primera, el primer partido que tuvieron, perdieron de 20 contra Oklahoma. Que Oklahoma era un equipo que, también, hablábamos, uy, este año va a ser su año y parece que está Shea en modo MVP. Entonces, perdieron de 20 y lo preocupante es que, nada más perder de 20, el primer partido de una temporada, 82 partidos, hicieron una reunión solo de jugadores. Que eso, para quien no lo sepa, se suele hacer cuando el barco está empezando y se está empezando a ver el agua ya entrando. Así que, bueno, que no tiene buena pinta. Y tardaron un partido. Uno de 82 y ya se reunieron. Uno de 82. Exacto. Sí, no tiene buena pinta. Y que, no, no tiene buena pinta. Y que, pues eso, el límite es el plane, pero yo creo que, vamos, esta temporada me extrañaría que llegasen al final de la temporada con el equipo entero. Por lo tanto, si lo vuelan, acabarán siendo uno de los peores equipos de la temporada. Oye, dicen, volviendo al 4. Dicen que Daimiel dio a los Rockets como equipo de revelación. Uh, bueno, pues oye, por poder podría pasar, pero yo creo que no. Cada especialista es cada especialista. Claro, cada especialista tiene lo suyo. Yo, por ejemplo, estoy más cerca tuyo, Miquel, que… A final de temporada hablamos, ¿no? Bueno, yo me jugué con nuestros amigos de Now Club, en Twitch, Now Club España. Me jugué, ¿cómo era? Me jugué un, no sé si era un bigote o algo, me jugué a que los Spurs, San Antonio Spurs como en Ben Yama, iban a llegar a playing. Entonces, ahí está, ahí tengo yo mi mini apuesta, para que lo sepáis por si acaso. Muy bien. Bien. Número 2. Washington Wizards. Viene de decir Spurs, Easy Wizards. Washington, muy bien. Muy bien. Y que estos son los que mejor van, vamos, van 1-1, solo, son un juego de partidos, pero ganaron flojito a unos Memphis Grizzlies, que, para quien no lo sepa, están sin Jamorant, 25 partidos, bueno, ahora 23, pero que perdieron de 20, de 20, y les metieron 143 puntos en un primer partido, que es un, perdón, les metió Indiana Pacers, que es un equipo que también, a priori, iban a estar al mismo nivel, por lo tanto, otro que les ha pasado por la derecha. Y que eso, que no defienden nada, no tienen realmente ningún pilar del equipo que digas, este tío me va a llevar 5 años al futuro, es decir, que es un tío que me va a durar aquí en el equipo, y, bueno, que ya tocaba un reset, ya tocaba un reinicio en Washington, porque llevaban años de mediocridad, entonces tocaba ya. Así que van a ser el segundo mejor equipo de la temporada para mí. Y el que, vamos, que ya pueden ir pensando el año que viene clarísimamente. Y, number one, number one, Portland Trailblazers, el ex-equipo de Don Damian, Don Damian Lillard, que también está teniendo un principio de temporada un poco inconsistente. Pues aquí, básicamente, el porqué es que sus jugadores que, a priori, iban a llevar la antorcha durante los próximos años, pues no están todavía para nada, pero para nada, en un nivel que, vamos, es que ni es aceptable, pero, vamos, es que, vamos, horrible. DeAndre Ayton, que es la moneda de cambio con Phoenix, que se hablaba, le llamaban Dominayton, ¿vale? Y Dominayton, el juego de palabras, él se llama DeAndre Ayton, Ayton es la segunda, y luego Domination, dominar, entonces el mix era Domination, Dominayton, ¿vale? Bien, entonces, no domina nada porque está premiando ocho puntos al partido para un jugador que, antes, que vamos, que antes era mucho mejor. Qué pena, ¿eh? El número tres del draft, Scott Henderson, que a priori iba a ser la gran superestrella, también le está costando mucho, y que, en general, no tiene mimbres de equipo que casi puedan y competir, sobre todo a nivel defensivo. A notarles cuesta mucho, pero lo más preocupante es la defensa. Y eso, que la nueva era post-Damian Lillard va a empezar con un porrón de derrotas, pero vamos, 100%. Bueno. Vale, entonces has dicho Portland, Houston, Oklahoma... No, 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 Oklahoma, no, no. Wiser's, Portland, Washington, Chicago, Houston y Brooklyn. Esto hay que guardarlo para verlo en... Cuando se metan los play-offs y tal, para enseñárselo. A ver, a ver, si aciertas... Mis rankings están todos guardados, así que... Si aciertas 3 de 5, yo creo que ya estaría bien. Que de esos 5, 3... Bien, 5, sí. Hombre, pero si 3 de 5, a ver... Hombre, yo 3 de 5... Pero a mí ahora ya... Desahuciados es una temporada pésima. Por lo que has contado, a mí solo ya me apetece que aciertes con Houston. Sí, se lo merecen, ¿no? Sí, sí, un poquito sí lo merecen. Son un poco... Son un poco píos todos. Venga, nevera, nevera, venga, nevera. Así que se ha hecho tarde, va. Vale, vale, vale. Nada, nada, la nevera vais a ver. ¿Y si ya se ha escaqueado de enseñarnos la nevera? ¿Has arreglado la lavadora o no? Estoy en ello, pero... Ya, estabas en ello hace una semana. Oye, bajo lo mismo gallo en vuestro día, ¿no? Porque... No, 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 porque tengo... Espera, espera, que tengo que ver para que se vea bien. Aquí está. Muy bien. Nada, está... Está bajo mi... Madre mía. Pero qué horror es este. Sí, sí, está... Huevos... ¿Qué es lo de arriba? ¿Qué tiene papel de aluminio? Es mortadela, es un trozo con mortadela ahí. Ay, Dios, pero qué alimentación es esta. No, 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 pero... Yo, ya me dirás, ¿dónde se le va la pasta? O sea, desde luego en comida no. O sea, tú le haces una transferencia todos los meses. Para que viva, ¿no? Claro, sí. Y en comer no se lo está gastando. No, no, debe de... ¿Pero cómo? ¿Quién se compra un... Bueno, pero no lo compra. Bueno, puede ser. ¿Pas restaurantes, oye? ¿Pas muchos restaurantes? No, que no, que no. A ver, a ver, a ver. O sea, vosotros sabéis que eso, que vivir de forma, pues eso, que no es barato. Vamos, vivir independiente no es barato, joder. Vivir no es barato. Vivir de comida y al mercado todos los días. Te aseguro que vivir bien no es nada barato. No, no. Claro, pero estás en edad en no vivir bien, sino vivir barato. Desde que llevo en Barcelona, he salido a comer dos veces. Y el resto... A ver, ¿qué has comido hoy, por ejemplo? ¿Qué he comido hoy? Pues hoy he comido una ensalada y he comido pasta con mortadela. Porque era lo único que me quedaba. ¿Y ahora has cenado ya o cenas ahora después? ¿Ahora qué cenas? No, 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 he cenado ya. No, no, he cenado ya. ¿Y qué has cenado? La pasta. La pasta y mortadela. Y un poquito más de mortadela. ¿Qué has comido? ¿Y qué he comido? Una ensalada. Una ensalada con tomate, atún, maíz. No, no, pero digo, ¿al mediodía qué has comido? ¿Ensalada? Pues te acabo de decir, una ensalada. Ah, vale. Y luego la mortadela por la tarde. Por la noche. Por la noche. ¿Has aguado por la noche? ¿Pero la ensalada he comido en plan lechuga, tomate? No, no, no. Lechuga, tomate, cebolla, atún, hombre, cositas. A la hora estás muerto de hambre ya. Ya. No, 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 con un buen trozo de pan ahí, eso también. Un trozo de pan. O sea, bocadillo de ensalada. Pero no sé. Que no, oye, pero de verdad. O sea, a ver, no me podéis... Encima, Juanma es un experto en ensaladas. No me vas a decir tú que tú no te tomas una ensalada para comer. Sí, sí, bueno, ya. Pero tiene que tener algo un poquito más consistente. Pero Juanma se echa vígaros a la ensalada. Claro. Bueno, bueno, tú sabrás, tú sabrás. Tú estás bien, te notas bien de energía. Sí, sí, sí. Me noto, hombre, sí, sí, sí. Voy a nadar todos los días al gimnasio, sí, sí, hombre, me noto bien. A nadar. A nadar, ¿eh? En cinco estilos, ¿eh? Croll, braza, espalda, mariposa y perrito. Te puedes apuntar a la Federación de Socorrismo. Cierra. Oye, no, pues... Hay que hablar con la presidenta. En serio, ¿sabes lo que pensé un día? Pensé que, joder, me podría... Bueno, ya hemos hablado de las posibilidades que hay de que un buen día, pues, que me quede seco aquí. Eso va a pasar. Pero que me quede aquí. Sí, entonces, he pensado que igual deberíamos invitar... Ahora estoy hablando en serio, ¿eh? Invitar a alguien que nos haga un curso de primeros auxilios. Ah, bueno, eso... No, no, no tengo una tutelía. A mí me encantaría que lo hiciesen. Bueno, tenemos una enfermera. Sí. No era que una... Ah, era Aiciar. A Aiciar no le viene muy bien, ¿eh? Por geográficamente el benicado. Sí, pero alguien que... Claro. Una reanimación... Bueno, es que... Bueno, aquí debería haber un DEA de estos también. Bueno, no, pero yo creo que todo el mundo... ¿Alguien ha hecho ese curso alguna vez? ¿Tú? Yo muchas veces. Muchas. ¿Qué pasa? ¿Que no se te queda o qué? ¿O cómo? Ah, que venía al colegio, en el colegio lo hacíais. Ah, bueno. Hostia, igual hay que empezar hoy, ¿eh? No, no va a dar tiempo. No, pero yo creo, de verdad, que yo hace unas semanas vi una noticia de la importancia que tiene, si todos supiésemos hacer las maniobras esas primeras de... Sí, sí. Se salvaría muchas veces. Claro. Pues... Sí, 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 hay que saber hacerlo. ¿Y eso qué es? Si hablamos con alguien, viene y nos da un curso... Yo, ¿te acuerdas que una noche vieja enseñé la maniobra esta del atragantamiento? Que toda la Navidad se muere la maniobra de Hitler. No, no es Heimlich, sí, Heimlich. Heimlich, sí. Fue campeón del mundo con Alemania este verano. Heimlich. Que esa es muy importante, que toda la Navidad se muere un niño atragantado con una uva. No, más, más. Bueno, uno en Madrid. Más. Y ahí se puede evitar, simplemente sabiendo... No, pero a mí no me da igual. Yo estoy hablando de si me pasa a mí. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Es una buena hora. Son ocidente, fantástico. Vamos a tomarnos algo aquí con nuestro querido público. Y nada, Miquel. Sí. Sí, aquí hay algo. Muy bien, pues nada, colgaders. Colgaders. Cuidados mucho. Nos vemos... No piensas salir, no piensas venir por aquí, ¿no? En Madrid, no, no, no tienes pensado. Bueno, teniendo en cuenta que vienes tú en una semana y pico, pues no tiene mucho sentido, la verdad. Anda, vas para allá. Querías que fuera secreto, ¿no? Sí, pero bueno, no está. Es que es un bocazado. Bueno, pues, 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 te fastidias. Que no, que no, que no, que no. No, que no era secreto, que no era secreto. Bueno, pues nada, estuvo una semana más con sus increíbles rankings. El gran enchufati. Gracias, Miquel. Adiós. Muchas gracias, público. Que no, solo les he visto un poco, pero sois unos grandes. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Algo al público, que son los más grandes. Que son los más, que son unos grandes el público, joder, que a mí siempre me hace mucha ilusión verles. Ah, vale, 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 vale. Muy bien dicho. Muy bien. Venga, pues nada, venga. Vale, vale, vale. ¿Dónde está Toñín? Pregunta el chico. Toñín de viaje. Toñín cuando no está aquí está de viaje. Pero cuando, no hemos podido conectar con él porque eso siempre es gracioso también. Ya, sí, pero no sé, debía estar, debía estar. Bueno, la semana que viene. Bueno, pues venga. Es momento de cortar ya. Sí, porque una cosa que nos suele pasar es que ahora empezamos a encallar. Pero nos han puesto ahí algo, no sé si con ánimo de que lo leamos. ¿Eso es para que lo leamos? Un momento. Sí, es idea de Luis, a ver. ¿Cuál es el titular de esto? Ah, Badis Baltes, de Estrella Bones, esta gente del Cácero. ¿Pero esto de cuándo es? Esto es del 21 de abril del 2020. Ah, sí, a ver, a ver. Pero esto es plena pandemia. Sí. Joder, 21 de abril. Un artículo de Walters. Sin embargo, este artículo no va de sus logros a los artísticos, va de otra ocupación que tuvo Walters. Una ocupación, digamos, el sábado pasado, durante un directo colgado de la hora de pandemia, casi seis horas. Joder, qué tiempos aquellos. Estuvieron Iturriega, Siro, Lolaso y Antonio de Miel divirtiendo al personal con diferentes invitados. El mítico exjugador, claro, fue Chechu, que dijo que había sido agente de la KGB. Anda, leches. Joder. Fíjate, ¿eh? El girito, ¿eh? El girito. Vale. Bueno, y a nosotros nos ha llevado la victoria. ¿Quién? Baltes, ha sido ya. Sí, es verdad. Ah, es verdad. Hostia, ni os hemos felicitado, es verdad, joder. Oye, enhorabuena, Cobas. Sois muy buenos. Hombre, a ver, esto… Nosotros necesitamos público que sea sabio. Sí, sí. Y cuanto es sabio e imparcial, siempre ganamos. Sí, sí, sí. Vamos, encuentro 73 adjetivos antes que el sabio, para definir a nuestro público. ¿Ves? Por eso no te votan. Claro, es verdad. Si es que… Bueno, no vamos, ¿no? Venga, pues nada. Oye, que encantados. Muchas gracias. Que hayáis venido. Espero que lo hayáis pasado bien. Los que habéis venido obligadas, las que no tenéis ni idea, todo, ¿eh? Pero va a estar muy bien. Ahora, un manolito ahora y a casa. No es una metáfora, un manolito. Ah, vale, vale. Un manolito. No, porque normalmente solemos recomendar otras cosas. Un manolito y a dormir. Claro. Venga, pues nada. El lunes que viene más y mejor. Buena semana a todos. Adiós. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.